Una selección de 150 logos en blanco y negro y aproximadamente 90 afichas explicativas realizadas por reconocidos diseñadores componen la exposición Super Signos, que recoge las claves de algunos de los logotipos más reconocibles de América Latina. La iniciativa, un poquito la idea de esta exposición, evidentemente es conectar el pensamiento y la cultura del diseño en un entorno iberoamericano. Super Signos es un nuevo proyecto de encuentro y difusión de las figuras más relevantes del diseño iberoamericano, Félix Beltrán y Cruz Novillo, que con una trayectoria de más de cinco décadas han trabajado conjuntamente en esta exposición, basada en el trabajo de identidad y síntesis de numerosos signos. La Casa de América acoge este proyecto gráfico en el marco de la quinta edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Entonces nace a partir de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que lo que trata es de conectar justamente esto, las personas y las ideas sobre el diseño en Iberoamérica. Y la iniciativa, bueno, se plantea como recoger a dos personalidades que han marcado un poquito la historia del diseño, especialmente el diseño de síntesis, o lo que llamamos muchas veces de identidad corporativa de marca. En la exposición, los dos diseñadores muestran una percepción concreta de cada imagen, potenciando el proceso perceptivo de la forma como el auténtico generador de significado. Su lenguaje gráfico es geométrico, riguroso, funcionalismo e intelectual. José María Cruz Novillo, escultor, grabador, pintor y diseñador, nacido en 1936 en Cuenca, España, indicó que a lo largo de los años el diseño iberoamericano ha evolucionado de una manera muy positiva. Literalmente se ha internacionalizado, es decir, los rasgos étnicos, culturales específicos, han entrado a formar parte de lo que todos hemos deseado tener, que es lo que llamábamos en la vanguardia un estilo internacional. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.